¿Y qué tal dejarse llevar por una gran ciudad? Dicen cuando eres niño que desde aquí viniste volando en una cigüeña. También dicen que es la ciudad del amor cuando eres mayor, pero de lo que estoy seguro es que es una de esas ciudades que hay que venir al menos una vez en la vida. Viajar a París en tu furgoneta clásica no es fácil. La contaminación y las restricciones del diésel dejan pocas posibilidades, tres para ser exactos. La primera opción será dejar tu furgoneta en un radio de más de 100 kilómetros de París. La segunda es hacer camping, una modalidad muy extendida en Francia, que es aparcar tu furgoneta en casa de algún particular. Y la tercera y para mí la más cómoda es el camping de toda la vida. Junto a las orillas del río Marne en una zona verde de 8 hectáreas se encuentra Paríses, un camping con todos los servicios y comodidades para viajar en paz, un soplo de aire fresco a 8 kilómetros del centro de París. Los Parísicanos La 치료 en Paticos La pequeñaединción La semana Para qué empezar con otra cosa, el símbolo por excelencia de París es la Torre Eiffel, odiada en la época por ser una aberración del metal y querida hasta convertirse en el icono de Francia, por eso ahora mismo aparece en todas las listas de monumentos más visitados del mundo. Los jardines que rodean a la Torre Eiffel se les conoce como los Campos de Marte, aquí tu creatividad es el límite ya que hay espacio de sobra para fotografiar lo que se te ocurra. En estos famosos jardines otro conocido monumento, el Muro de la Paz, junto a la Escuela Militar, un conjunto monumental impecable, donde estudió uno de los símbolos militares más importantes de la historia de Europa, la figura de Napoleón Bonaparte. Esta calle, la calle Cremier, se ha convertido en noticia por ser la más fotografiada de París. La arquitectura de las calles repletas de casas de color pastel y las plantas que rodean las 35 viviendas con fachadas multicolor, realmente son un ambiente mágico. Seguimos por la plaza más antigua de la ciudad, la Plaza de los Boscos, o también conocida por la Plaza Real. Senderos, arcos y fachadas de ladrillo rojo por donde pasear o descansar junto a alguna de sus fuentes. En una de estas casas vivió Víctor Hugo, el autor de Los Miserables y del Jorobado de Notre-Dame, un apartamento actualmente convertido en museo y de acceso gratuito. Es hora de perderse por el barrio favorito de París, Montmartre, una visita imprescindible, aunque turístico todavía conserva el arte bohémio de antaño, donde vivieron pintores como Utrillo o como Picasso. Pasearemos por sus bonitas calles llenas de artistas, pintando y vendiendo sus cuadros junto a la Basílica del Sagrado Corazón, otro de los lugares más visitados de la ciudad. Caminar y reponer fuerzas en uno de sus restaurantes es viajar en el tiempo hacia una ciudad bohemia. Esta plaza es tan famosa porque aquí, desde hace décadas, los retratistas y los pintores se congregan para pintar al aire libre. Por otro lado, el río Sena da gran parte de su carácter a París. Pasear por la ribera del Sena es una experiencia que llega a emocionar. Mientras paseas encontrarás puentes como el de las Artes, donde la gente pone los candados en las barandillas en señal de su amor, o el nuevo puente de Notre Dame, otro lugar monumental más de París. Como ya sabréis, en abril la catedral sufrí un incendio. Seguramente con la mirada triste de Quasimodo desde el campanario y los poderosas gárgolas, este edificio vuelva a vivir momentos tan significativos como la autocoronación de Napoleón y Josefina, o la beatificación de Juana de Arco. Pasear al atardecer desde la catedral de Notre Dame hasta la Torre Eiffel, bordeando el Sena, es uno de los paseos más románticos del mundo, y una de las mejores opciones para dejarte llevar por esta gran ciudad. Otra tradición romántica y singular es inmortalizar el amor con un candado en el Puente de las Artes, ahora extendida por todo el mundo. El museo más grande del mundo y el más famoso de esta ciudad es el Louvre. Harían falta varios días para verlo completo, pero también podemos simplemente pasear por sus pirámides en el patio central y contemplar estas maravillas arquitectónicas. El Barrio Rojo es otro clásico de París, sobre todo en la noche. Durante la Belle Époque era el lugar de ocio de la gente. La mejor recomendación es que te dejes llevar por sus calles hasta la plaza de Pigalle y disfrutar del famoso Moulin-Gauss. Este famoso molino y cabaret fue construido por un español en 1889, y qué mejor lugar para despedirnos de un día tan intenso por París.